Bueno, aquí estamos con Jorge Luis Acurio ¿Qué opinas de este retiro? ¿Qué expectativas? ¿Cuál es lo esencial de este retiro en grupo que tenemos con el discipulado? Bueno, esperamos unirnos más como discipulado, conocernos más, va a ser un buen momento ¿Algo para la gente, para tus compañeros, tu hermano en Cristo? Chuta ¿Qué te diré? Bueno, bendiciones para todos y tu hermano en Cristo Ok